Hola, soy ObiJuan y estoy aquí para recordaros que durante esta semana estamos en la semana Maker Europea, la European Maker Week, donde se están celebrando eventos y actividades por toda Europa relacionadas con el movimiento Maker. Es que lo que queremos es dar visibilidad a este movimiento y que haya también más cooperación entre los makers europeos. Así que si estás organizando un evento Maker durante la semana del 12 al 19 de mayo, pues yo te pido, por favor, que lo anuncies en la web oficial de la European Maker Week. Aquí te dejo la dirección electrónica, solo tienes que clicar aquí en este enlace y meter los datos de la actividad que estás organizando o que ya hayas organizado durante esta semana, de manera que así, pues todos podamos saber todo lo que se ha organizado, tanto aquí en España como en otros sitios. Es muy importante para que el movimiento Maker sea visible y todos en Europa sepan todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por tu ayuda y esto es todo desde ObiJuan Academy y que el movimiento Maker te acompañe.